¡Oscar! ¡Que este es un podcast serio! ¡Perdón! ¡Hola a todos! Soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar material y técnicas adecuadas. Hoy, en este episodio, voy a hablar de algo muy curioso, el paso de vaca que puedes encontrar en cierta región de España. A continuación, vamos a practicar la fluidez con una pequeña mini-historia. Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en www.unlimitedspanish.com. ¿Qué tal la semana? Espero que todo vaya bien en tu vida. En la mía, creo que todo está bien, pero ya sabes, siempre queremos prosperar. En este episodio, voy a hablar de un hecho muy curioso relacionado con las vacas, cow en inglés. Cuando leí la noticia, me quedé muy sorprendido. Tuve que leer el titular más de una vez porque no me lo creía. Primero tengo que explicarte qué es un paso de cebra. Ahora debes estar pensando que me he vuelto loco con tantos animales, vacas, cebras, etc. Bien, no me he vuelto loco aún, de momento. Una cebra, como posiblemente sabes, es un animal en forma de caballo que tiene unas rayas en la piel muy características. Alguien tuvo la brillante idea de llamar a los pedestrian crossing, en inglés, pasos de cebra. La razón creo que es evidente. Si visualizas cómo es un paso de cebra, verás que se parece un poco a la cebra, el animal. Yo, cuando era pequeñito, pensaba que los pasos de cebra eran precisamente para que pasaran las cebras. Pensaba que en África este tipo de pasos eran muy comunes. Entonces, quizás ahora te preguntes el por qué este podcast tiene este título tan extraño. Es muy simple, en una ciudad de Galicia, al noroeste de España, han creado el primer paso de vaca. La razón principal que da el ayuntamiento es que las cebras no representan correctamente el lugar. Dicen que es mucho mejor utilizar la vaca como animal de referencia. Por tanto, en este paso de vaca tan especial, en vez de líneas blancas, hay una especie de dibujos que recuerdan a la silueta de las vacas. Si quieres verlo, lo puedes buscar en internet con las palabras paso de vaca. La verdad es que Galicia es una región donde existe una industria lechera muy importante. Hasta cierto punto, tiene sentido lo que han hecho porque hay muchísimas vacas en la zona. De hecho, con un buen sentido de humor, se justifican diciendo que hay un millón de vacas y solo una cebra en el zoo. Investigando un poco más, he descubierto lo que sospechaba. Se trata de una buena campaña de publicidad impulsada por una pequeña empresa que produce productos derivados de la leche. Uno de sus lemas es Galicia somos la leche. Es un interesante juego de palabras porque en el significado literal describe la idea de que en Galicia la producción de leche es muy importante. Por otra parte, y esto puede ser más difícil de entender para los estudiantes de español, ser la leche significa ser muy bueno, ser fantástico. En inglés lo puedes traducir como to be awesome. Algunos críticos de la idea se preguntan qué pasará si alguien es atropellado por un vehículo. Es importante remarcar que este paso de vaca no está homologado y no existe en ningún código de circulación. Yo no soy un experto en esto, pero me quedo con la creatividad de esta iniciativa. Ojalá todo el mundo tuviera tanto sentido del humor. Muy bien, ahora vamos a practicar la fluidez con un pequeño ejercicio. Las preguntas y respuestas son como un simulador de conversación porque estás contestando continuamente preguntas simples que te hacen pensar cada vez más en español. La idea es contestar rápidamente sin traducir mentalmente. Es por eso que algunas de las preguntas parecen bastante fáciles. Muy bien, empecemos. En Galicia decidieron cambiar un paso de cebra por un paso de vaca. ¿Decidieron cambiar el paso de cebra por el paso de tigre? No, no decidieron cambiar el paso de cebra por el paso de vaca. ¿Dónde decidieron cambiar un paso de cebra? ¿Dónde? En Galicia decidieron cambiarlo en Galicia. ¿Qué animal seleccionaron? ¿Qué animal seleccionaron? La vaca. Seleccionaron la vaca. ¿Los peatones se sorprendieron mucho cuando vieron el cambio? ¿Se sorprendieron los conductores cuando vieron el cambio? No, los conductores no se sorprendieron. Se sorprendieron los peatones. ¿Se sorprendieron las vacas? No, no. No se sorprendieron las vacas, sino los peatones. ¿Cuándo se sorprendieron? ¿Cuándo vieron el cambio? Se sorprendieron cuando lo vieron. ¿Los periódicos publicaron un artículo sobre el paso de vaca? ¿Quién publicó un artículo? ¿Los periódicos publicaron un artículo? ¿Qué publicaron? Un artículo. Un artículo sobre el paso de vaca. ¿Sobre qué publicaron? Sobre el paso de vaca. Sobre ello, los periódicos lo publicaron. Algunas personas pensaron que era una locura, pero otras que era la leche. ¿Pensaron algunas personas que era una locura? Sí, algunas personas pensaron eso. Pensaron que era una locura hacer un paso de vaca. ¿Qué pensaron otras personas? ¿Que era una mala idea? No, no pensaron eso. Pensaron que era la leche. Hacer un paso de vaca era la leche. Es decir, que era algo fantástico. Tras el éxito de la iniciativa, varios países están estudiando hacer lo mismo. Tras el éxito de la iniciativa, ¿quién está estudiando hacer lo mismo? Varios países, varios países están estudiando hacer lo mismo. ¿Tras el éxito de qué? De la iniciativa, tras el éxito de la iniciativa. ¿Están estudiando hacer algo diferente? No, no están estudiando hacer algo diferente. Como la iniciativa fue un éxito, varios países están estudiando hacer algo similar. ¡Fantástico! Este es el final de este pequeño ejercicio. Te recomiendo escucharlo varias veces hasta que puedas contestar casi sin pensar y, por supuesto, en español. Lo que has visto es solo un pequeño ejemplo. Si quieres aprender con esta técnica, te recomiendo uno de mis cursos más populares, el Curso Mágico. El Curso Mágico es un programa que te ayuda a mejorar de manera decisiva tu español hablado. Encontrarás horas y horas de contenido exclusivo con preguntas y respuestas y puntos de vista. Está diseñado para que puedas usar todos los tiempos verbales del español. Más información en www.cursomagico.com Repito, www.cursomagico.com ¡Perfecto! Nos vemos la semana que viene. Suerte con los pasos de cualquier animal y muchas gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.